DINALITE NEWS Con más de 300 pantallas LED instaladas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Diseñadas exclusivamente con tecnología de vanguardia, nuestras pantallas LED son del tamaño y el formato que su proyecto o evento requiere. De muy bajo consumo y mantenimiento, le permitirán reproducir videos e información a full color y en tiempo real, generando imágenes de absoluta pureza y perfecta definición. En DINALITE tenemos disponibles tanto pantallas para exterior como para interior. Gracias a nuestra tecnología de vanguardia, nuestras pantallas gozan de gran impacto visual, alta vida útil y son amigables con el medio ambiente. Una vez más, DINALITE, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, garantizando su satisfacción y buenos resultados. DINALITE NEWS Un espacio donde la comunicación visual se hace noticia.